Quienes integramos la quincuagésima novena legislatura nos habla del positivo ambiente que se da entre los medios de comunicación y el Congreso del Estado. Han transcurrido tres años de ejercicio constitucional de esta legislatura sin que se haya dado ningún desencuentro relevante entre nosotros. Se dice fácil, pero entraña un profundo ejercicio de tolerancia, de respeto y de reconocimiento augusto entre todos nosotros. La labor que ustedes realizan cotidianamente es vital para que la ciudadanía conozca qué sucede en el Congreso del Estado, cómo y qué se está legislando, cómo le corresponde a la sociedad este órgano de representación social del que usted